La suerte del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República tendrá que definirse en 10 días. La Comisión de Ética, la plenaria del Senado y por último la mesa directiva tendrán que decidir si suspende o no a Álvaro Uribe Vélez. La suerte de la curul del expresidente Álvaro Uribe está en manos de la Comisión de Ética del Senado. Lo que tenemos que hacer ahora es en cinco días reunir a la Comisión de Ética para que expida un dictamen, es decir, una opinión jurídica, una opinión técnica sobre la decisión de la Corte. La Comisión deberá remitir a la plenaria del Senado su concepto sobre si deben o no suspender a Álvaro Uribe. ¿Pero qué pasa si no lo hace? Si no se cumplen estos términos en estos 10 días, la mesa directiva entonces deberá suspender al congresista mientras la Corte toma una decisión de fondo sobre la situación del congresista. Sin embargo, conocimos que algunos integrantes de la Comisión de Ética del Senado estarían a favor de mantener a Álvaro Uribe en su curul, argumentando que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no pide su suspensión, tesis que comparte el constitucionalista Juan Manuel Charri. La decisión que está en firme no dispone de suspensión de funciones. El oficio que remite el presidente de la Corte Suprema de Justicia comunica la decisión y cita las normas que él considera aplicables a mi juicio en forma equivocada, que son normas relativas a la suspensión de funciones, que no fue la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Otro punto de vista tiene el exmagistrado José Gregorio Hernández. Cuando hay una resolución judicial en firme que ordena la privación de la libertad de un congresista, se produce la suspensión en el ejercicio del cargo. Debe aplicar lo pertinente la mesa directiva de la... Esta mañana la Comisión de Ética del Senado comenzó el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia para definir el futuro político del expresidente Álvaro Uribe.